Nos encontramos con este chiquito que fue rescatado en la autopista, pues es al siguiente día le trajo su desayunito, como pueden ver está con pañalito porque él no puede moverse y pues me da una pena, me da una pena contarles, saber que él tiene muchos problemas de salud. Pabrecito tiene lo que es cáncer, los intestinos no están bien, tienen también problemas con lo que es partecitas íntimas, ahorita se está puesto un suelo, vamos a ver si podemos, vamos a darle un tratamiento a ver si reacciona bien o como reacciona, pero vamos a intentarlo. Sí, estamos aquí con Marlene visitando a nuestro perrito, ya el médico que le está tratando nos dio ya su diagnóstico y lamentablemente este perrito ha sufrido una fractura en su cadera ya hace mucho tiempo, ya no es suficiente. Su condición de que no puede pararse es ya de tiempos, además está colocado un pañal porque él no puede controlar su esfíncter, lo que es hacerse popó, no puede controlar muy bien. Además también a veces indicamos que la vejiga está bastante, también está mal, que a veces también puede tener una situación difícil también con su vejiga, ya que no puede hacer normalmente necesidades. Pero aquí estamos tratando de que recuperen, están allá en las manos de los médicos, ellos tienen ya una buena experiencia laboral durante mucho tiempo y ellos conocen muy bien esta situación. Entonces esperemos a ver cómo va a evolucionar y a ver cómo va a recuperarse. Ojalá y esperamos que se recupere y pues algo que nos dijo el médico es que no parece una fractura, parece que él fue atropellado ahí mismo y ahí mismo, parece que él tuvo varios atropellamientos. Como pasaba en la carretera y en la autopista, pues pasan demasiados carros muy veloces y pues quién sabe cuánto tiempo pasó él ahí en la calle, no sabemos qué mismo le pasó. Aquí le dieron ya un bañito, miren cómo quedó la diferencia, cómo llegó, cómo le encontramos, cómo estaba. Él ya comió todita su comidita, le vamos a poner agüita para que tome y pues ahí nos vamos a estar viniendo todos los días aquí a estar pendientes de él, traiéndoles igual a sí mismo la comidita y les estaremos dejando saber cómo él sigue. Esperemos que vaya reaccionando bien. El médico que nos da es de que tiene algunas dificultades, esperemos de que se vayan recuperando, no son muy alentadores, pero... Pero vamos a, vamos a hacer el intento. Pues también a darse un todo esfuerzo posible para que haya recuperación de ese animal. Nos da mucha pena si ustedes, ¿verdad? Sí, ojalá se haya como recuperar. Pues el médico nos dio un diagnóstico de que hay muchas probabilidades de que él mejore y pues... Mejore, pero... Pero igual nosotros no quedamos, queremos así quedarnos y como el médico veterinario tomamos la decisión de que sigamos, sigamos. Hasta el final, a ver qué pasa. Está medicado, está con... Con su suero. Con su suero acá, entonces, está en su condición, entonces... Estaremos contándoles sobre... Ajá. Pero no, ¿qué solución va a tener este suero? Bueno, aquí nos vamos a quedar un ratito con él. Bueno, aquí nos vamos a quedar un ratito con él.